¡Hola conejitos! Seguro que estás aquí para ver un vídeo mío, pero quería comentarte una cosa. ¿Sabes que no te llegan notificaciones al teléfono? Porque YouTube va bastante mal, ¿verdad? Bueno, eso se puede arreglar. Simplemente haz clic en la campanita que tienes al lado del botón de suscribirse, activas las notificaciones del canal y así te darás cuenta de cuándo subo un vídeo o cuándo hago un directo. Le das a guardar y listo. Podrás disfrutar de todo el contenido justo cuando yo lo suba. ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! Bueno, al chico que nos ha enviado la carta, que es el chico que conocimos cuando éramos más pequeños y bueno, a lo largo de los años han pasado los años y pues quiere reencontrarse con nosotros. Así que vamos a continuar la historia. ¿Nos habíamos quedado aquí? ¿Cargar? Sí. Vamos allá. ¡Ay, qué cookie! Eh, ¿tú crees? Me sonrojo al oírlo. Me asombra ante sus palabras. Me gustaría ir, pero está lejos y debemos tener en cuenta lo que le convenga a él. Tengo que ir a la escuela. Además, es imposible. Al enumerar las razones, me desanimo. Entonces, ¿tú crees? Pero Richard no retrocede. Al ser mirada de modo tan directo, dudo, pero respondo. Eso, bueno, quiero ir a verlo. Ay, Dios, qué miedo. Sonríe con alegría al decirlo. Eh, Richard, ¿qué pretendes? Hello. Se va al salón. Pero si ya estamos en el salón, no vas al sofá ahí. ¿Qué quiso decir con que se lo dejé a él? ¡Ew! Estrellita. A la noche. ¡Chun, chun, chun! ¡Eh! ¡Chun, chun! Sí, sí, voy, madre. No, 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 no. Cuando voy a la sala de estar, mi madre está sentada junto a mi padre. ¡Uh! Nos vamos a divorciar, hija mía, y es culpa tuya. ¿Eh? ¿Qué sucede? Ambos se ven un tanto serios que se van a divorciar. ¿Será alguna charla formal? ¿Acaso nos mudaremos otra vez? Bueno, pues, vamos a ir. Vale. Confundida, me siento enfrente de ellos. Mi padre comienza a hablar. Sí, ¿cómo lo has sabido? ¿Eh? Cuando aparto la mirada extrañada, veo a Richard guiñarme un ojo. En una de sus manos tiene una guía de viajes con un montón de señaladores puestos. Pero vamos a ver, ¿cómo puedes...? O sea, ¿vives con tus padres, pero tienes un compañero de piso? ¿Cómo es esto? O sea... ¿Hola? ¿Hola? ¡Richard! Parece que él les pidió a mis padres viajar a Nagasaki. Como era de esperarse de él, fue veloz. Agradecida, decido decirle a mis padres lo que de verdad siento, aprovechando el empujón que me dio. La verdad es que sí. Cuando estaba en tercer año de secundaria baja, fue a lo de la abuela en Okinawa, ¿recuerdan? Allí conocí a un chico que vive en Nagasaki. Olé, qué buena forma de pedirle a tus padres un viaje sola. O sea, les dices que quieres ir a ver a un chico al que conociste hace a saber cuántos años. Así que sí. Me ha contactado después de tanto tiempo y me gustaría verlo. Además, como nunca ha ido, me gustaría ver cómo es Nagasaki. Venga, ya, lo primero es lo del chico. Por eso me gustaría viajar hasta allí con Richard. ¿Puedo...? Sí, mete ya a Richard de por medio, para que te den excusa. Después de decir eso, espero nerviosa la respuesta. Menos mal que dijiste lo de Richard, ¿qué si no? ¿Eh? ¿De verdad? Sí, gracias. Después de sentir con una sonrisa, miro a Richard. Él también está sonriendo. De este modo, gracias a Richard, quedó arreglado nuestro viaje a Nagasaki. Qué fuerte. Pero la has metido ahí de por medio sin pedirle permiso. Después de volver a mi cuarto, suelto un suspiro. ¿Qué pasó? Richard viene a mi dormitorio con la guía de viajes en la mano y examina mi rostro. Ya nos han dado permiso para viajar, pero... ¿Qué debemos hacer para prepararnos? ¿Otra vez? Porque este tío solo quiere que yo que hable con ese tío, pero ¿por qué me haces esto? O sea, la maleta. Gracias, Richard, tienes razón. Mañana llamaré a Mizuki-kun. Me pone un poco nerviosa, pero hoy sentí que de verdad recibió mi llamada con alegría. Vale, lo peor de todo es que he empezado a ver un anime que es Shouho. Entonces estoy, o sea, no sé, rebosante de cursilería y entonces este juego me va a hacer sentir peor. Y... Debo reunir un poco de coraje. Al final vais a ver que salen arcoides de mis ojos este paso. Así que vamos allá. Al día siguiente, llego a casa de la escuela tras respirar... Y tras... Respirarón, no lo llamo. Vamos a llamarte por teléfono. Hoy soy yo quien marca el número de teléfono escrito en la carta. ¡Wow! Me tiemblan los dedos. Nerviosa, espero a que él me atienda. Atiende luego de un par de tonos. O sea que estaba atento al teléfono. ¿Misuki-kun? Soy Flie. Perdona por llevarte otra vez. Su voz es alegre y calma en mi corazón. Es que después de lo de ayer hablamos con Richard de viajar a Nagasaki. O sea, en un solo día ya le hablas después de no sé cuántos años y ya le dices que vas a ir a verle. O sea, qué desesperada estás, por Dios. Sí, mis padres aceptaron que vayas y Richard me acompaña. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete a Nagasaki! Estoy yo sorprendido, pero muy contento. ¡Qué alivio! No estaba mintiendo cuando lo dijo. ¡Qué felicidad! ¡Gracias, Misuki-kun! Además, te llamaba porque aún si voy no sabría qué hacer. ¡Ah, sí! ¿Cuándo llegas? ¡Joder! Espérate, es que no tengo ni los billetes. Aún no lo hemos decidido. Sí, sí. Si bien, si bien, de verdad harías eso y esa música tan... tan de ligue, tío. ¡Wow! ¡Gracias! Eso me tranquiliza mucho. De verdad, yo también tengo ese día libre porque mi escuela celebra su aniversario. O sea que nos vemos. Decidimos que iré tres días y dos noches aprovechando el feriado del viernes. Todo un fin de... ¡Madre mía lo que puede pasar ahí! No te cambias de ropa. ¡Ah, bienvenido! ¿A dónde habías ido, Richard? Como un perrito. ¡Qué cookie! Richard parece estar de muy buen humor. Parece un Golden Retriever en sello. Un perrito ahí, todo leal. ¡Fu, fu! Ya veo. Luego muéstramelas. Por cierto, llamé a Mizuki-kun. ¡Oh! ¿Cómo fue? Pues que hemos decidido a Kiran a Nagasaki el último fin de semana del mes. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Sí! Bueno, hemos decidido o no lo ha decidido él. Mizuki-kun dijo que nos armaría la agenda del viaje si le indicamos a dónde queremos ir. ¡Wow! ¡Eso es un fuerte corazón! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y el dinero y el hotel! ¡Vale! 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 ¿Y el dinero? ¿De verdad? ¡Sí! ¡Vale! 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 ¿Lo pagas tú? Se da una palmada en el pecho y sonríe. Gracias, Richard. ¡Vale! 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 No te vas a ir a ningún sitio porque vas a estar todo el rato metida con el Mizuki-kun por ahí en su piso. ¡Mmm! No dirás que no. Sí, hay que comprar una guía de viajes. Incluso, aunque entre los lugares que él me contó por teléfono hay unos cuantos que querría ver. ¡Vale! ¡Vale! Es cierto, pero debemos elegir bien. ¡Sí! Hablando con emoción, comenzamos a movernos en dirección al viaje. ¡Wow! El tiempo pasa mientras estoy preparándome para el viaje y comenzando un nuevo periodo de clases. Cierto día, camino a casa desde la escuela. ¡Chin, chin, chin! ¡Mongos! ¡Aquí está! Voy a una librería a comprar un cuaderno. Ahora que lo pienso, al ver la sección de las revistas recuerdo algo. ¡Aaah! Va a buscar a ver cómo es. Eso decía en su carta. Sí, sí, sí. ¿Cómo se verá como modelo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Fly, por Dios! Que es un dibujo 2D. ¡Para! ¡Hola! Curiosa, voy a la sección de revistas de moda masculina. Es un tipo de revista que nunca leo. ¡Wow! Mira cuántas revistas hay. ¿Cuál será la de él? Cogeo unas cuantas. Esta no, esta tampoco. Te van a echar de la tienda, niña. Después de ver alguna, mis ojos se detienen en la primera página de una revista casual. Al ver a un chico posando con elegante ropa occidental, mi corazón da un brinco. ¡Es ese! ¿Acaso es? Pero se ve diferente. Cuando estoy pasando las páginas, mi vista se detiene en unas pequeñas letras. Modelo Saikusa Mizuki. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es ese! ¡Muestra! ¡Eh! Este chico es Mizuki-kun. Por un segundo no lo reconocí. Muéstramelo. ¿Este chico es el mismo Mizuki-kun que conozco? Seguro que de joven era todo raro. Todo con gafitas y así. Aunque siento una leve intranquilidad, mi corazón se acelera al ver ese Mizuki-kun mucho más guapo que antes. ¡Oh! Salgo de la librería luego de comprar el cuaderno y la revista en que Mizuki-kun aparece. ¡Oh! ¿Qué vas a hacer por las noches con esa revista? ¿Qué te estoy viendo venir, pillina? ¿Y ahora? Carga, carga. Día uno. ¡Oh! Día uno. O sea, ¿va por diez? Claro, tres días y dos noches. ¡Uh! Los días pasan en un abrir y cerrar de ojos mientras nos preparamos para el viaje e investigamos a qué lugares queremos ir. Y así llega el tan esperado viaje a Nagasaki. ¡Wow! No, tengo todo. Llevas... muchas cosas. Cuando le echo una mirada me doy cuenta de que su gran valija está muy abultada. ¡Sí! ¡Hace mucho tiempo! 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 ¡Pan-ni! Al decir eso me muestra un poco del interior del equipaje. Chicos, solo llevas comida. ¡Wow! ¿No crees que hay mucha comida? Estoy segura de que en Nagasaki habrá muchas cosas deliciosas. Genial, este chaval. Es que es perfecto. Creo que lo entiendo. Es como hacer un picnic. Como para que... Toma, cállate y comete un dulce. Sí, gracias. Vamos al aeropuerto. ¡Ay, mon die! En cuanto llegamos nos encargamos del check-in. Ahora solo queda esperar subir al avión. ¡Sí! Bueno, ¿te vas a ir un poco en el aeropuerto? ¿Puedo ir a un aeropuerto? No, que te me pierdes. Te voy a poner una correa de esas de perro como si hagas así. Sí, dame el equipaje. Yo te esperaré aquí. ¡Suerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, Dios! Parece un perro, en serio. En cuanto se va, yo me siento sola a esperar. Estoy por ir a Nagasaki. El tiempo que pasó desde que me contacté con Mizuki-kun y decidí viajar se me ha pasado muy rápido. Aún no puedo creer que sea verdad. En mi mente aparece Mizuki-kun. El Mizuki-kun de ese verano de tercer año de secundaria que pasamos juntos. El Mizuki-kun de cuando hablamos por teléfono después de tanto tiempo. El de la revista. El de la revista. A pesar de que son todos la misma persona se sienten diferentes lo que hace que me sienta nerviosa. Su voz sonaba más adulta por teléfono y la expresión que tenía en la revista era muy diferente a la que tiene en mis recuerdos. A pesar de que estoy por ir a verlo me siento intranquila. Por teléfono hablamos como siempre pero ¿qué hago si es diferente cuando lo vea a la cara? ¿Podré hablarle como corresponde? ¿Qué hago? Me da un poco de miedo encontrarme con él. Mi cuerpo se tensa poco a poco por los nervios y la inseguridad. Tensa. Ha regresado más pronto de lo que creí. Ah, bienvenido. No, no, no. No, no pasa nada. Fijo una sonrisa para esconder mis sentimientos. Ay, que está toda nerviosa. Pero aunque intenten fingir calma mi voz sale sin energía. Richard es una persona muy perceptiva ante los cambios en las personas debido a que no puedo ocultárselo decido decirlo. La verdad es que estoy un poco nerviosa. Hace dos años que no veo a mi psiquicun. Ok. 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 ¿What? Sonríe me muestra algo que saca de su bolso. Eh, ¿son... ¿Qué es? En su palma hay una pequeña bolsa de tela. Es un olor. Ok. Por favor. ¿Quiero yo una bolsa de aroma? Tú eres tonto. O sea... Acepto evidentemente la bolsita que me ofrece. ¡Guau! ¡Qué buen aroma! Me tranquilizo poco a poco al sentir ese refrescante aroma. Es un olor. Es un olor. Es un olor. Ah... Ah, creo que lo comprendo. ¿Tienes que en el olor. ¿Qué es lo que se usa? No. Para nada. Ante esa repentina pregunta yo niego con la cabeza. Es un olor. 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 Y también OPI y marihuana. ¡Brrrrr! No. Ya veo. Suena interesante. La próxima vez buscaré ese perfume. Además, chouji, keihi, ryu, daiyuikyo, como se usa el olor. Es increíble, Richard. ¿Cómo sabes todo eso? Abro los ojos con sorpresa al oír que sabe tanta información. Ni siquiera nosotros los japoneses sabemos mucho sobre los ingredientes de las bolsitas de aroma. Richard es impresionante. O sea que yo soy japonesa. Justo en este momento leímos un libro sobre la cultura de los japoneses. En ese momento leímos un olor. escrito un olor. Y ahí está escrito un olor. Ah. Ya veo. Pero has leído un libro que debía estar escrito en japonés. Sí que te has esforzado. Ahora que lo pienso o la niña existe Google Traductor, él suele leer sin que le importe la barrera idiomática. Ahora que lo dices es no. Richard siempre está lleno de curiosidad y preguntas. Ahora que lo pienso creo que últimamente me hizo más preguntas que de costumbre. Ah, sí. Sachet. El... ¿Sabéis lo que... A ver. Para los que no saben lo que es el sachet es como una bolsita llena de como de trocitos de hierba o de florecitas disecadas o secas que dan olor como lavanda o así todo seco y... No sé. No sé. A mí me gusta, ¿vale? Ah, he oído sobre eso. Tiene de tener buen aroma. Sí, pero no... O sea, no sé. Dura un poco. Las bolsitas de aroma son bonitas y tienen un estilo oriental pero los sachet también son elegantes. Cuando estamos hablando animadamente se oye un anuncio por los altavoces. ¿Ya es hora? Sí, sí. Sí, sí. Creí que nos quedaba mucho tiempo pero gracias a ti no me aburrí. También me he relajado un poco. Eso es. Lo que sea. Ahora, vamos a ir a la aeropucia. Sí, por fin. A pesar de que me había relajado al hablar con Richard al subir al avión me siento intranquila nuevamente. ¡Jo, eh, niña! Tómate una tila o algo. Hoy veré a Mizuki-kun que alguien le pegue en la cabeza para que se quede dormida en el avión. ¿Qué sucederá? Con inseguridad y esperanza voy hacia Nagasaki junto a Richard. Uf, qué sucederá. Pero eso lo sabremos en el próximo capítulo. Vamos a dejarlo aquí. Me alegro mucho de que veáis la serie conmigo. Me está gustando, me está gustando. O sea, vamos a dejarlo en que hemos llegado del aeropuerto. Lo vamos a dejar. Y... Ahí, perfecto. Vamos al título. Sí. No, ese es otro tío. El que está hablando ahora es otro tío. En fin, muchas gracias por ver este capítulo conmigo. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejar vuestro like y vuestro comentario que me animan mucho. Y nos vemos en el próximo capítulo el próximo día viernes. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!